Ya no puedo dormir Ya no puedo seguir sintiéndome así como últimamente Quizá en otro planeta hay vida inteligente y se acuerdan de mí Ya no puedo encontrar donde perdí la última caja de Tranqui Martín Y necesito algo mientras sigo esperando que vengan a por mí Y cada vez que lo pienso sé que me lo merezco Y cada vez que lo pienso sé que la culpa la tiene el horreo Y ha ocurrido otra vez, ya lo he echado a perder No consigo aprender con tanta interferencia Que no vale la pena Que no hay diferencia Y que mañana todo irá bien Y cada vez que lo pienso sé que me lo merezco Y cada vez que lo pienso sé que la culpa la tiene el horreo Y cada vez que lo pienso sé que me lo merezco Y cada vez que lo pienso sé que la culpa la tiene el horreo Y cada vez que lo pienso sé que me lo merezco